Como facultad, comunidad académica, para nosotros es un gusto participar en esta semana de festejos de los 45 años de la universidad, aparte de estar participando de la vida cotidiana de los festejos, con dos proyectos que tienen, en este caso, en el pabellón B, dos proyectos que ya tienen varios años, que es el proyecto de Arte Exactas, y otro proyecto, que es también un proyecto colectivo, que es del centro de estudiantes de la facultad, que es lo que tiene que ver con la ciencia callejera. Puntualmente, acá en el pabellón B, Arte Exactas, que es un proyecto colectivo, como les decía, está integrado por docentes, estudiantes, no docentes, graduados, y es un espacio que se abre desde el punto de vista para expresión de las personas, de integrantes de la facultad, que tienen y realizan alguna actividad artística, y en este caso, más pegado a lo que son las artes visuales, es decir, hay pinturas, hay dibujos, hay fotografías, y lo planteamos como un espacio de muestra, con un espacio que interactúe entre lo que es el arte, porque son, es decir, en una facultad de ciencias exactas, donde hay físicos, matemáticos, geólogos, biólogos, de pronto hay gente que se expresa artísticamente. Entonces, es trabajar sobre esas dos dimensiones, y también en algunas dimensiones que tienen que ver en la interacción de la ciencia y arte. Entonces, es buscar desde algún punto de vista, como personas, como docentes, como no docentes, como graduados, tenemos actividades que trascienden lo académico, que se ramifican, se interactúan, se mezclan, y de pronto somos seres integrales. En un determinado momento en la historia de la humanidad, la ciencia y el arte tenían algunos correlatos que trabajaban simultáneamente, eso se puede ver en muchas obras, por ejemplo, de la arquitectura y de las obras que nos ha legado la humanidad.